Un nuevo estilo estoy viviendo, muy diferente a la vida actual Lo principal en eso es la obediencia Y cada día me va mejor, me va mucho mejor Porque un día pude reconocer Que no tenía metas en mí que cumplir Todo era oscuro, todo era incierto hasta que Encontré este nuevo estilo de vivir Ahora solo espero una cosa, un objetivo quiero alcanzar Sacar de adentro todos mis defectos Y sus virtudes quiero asimilar, yo quiero aprender Porque un día pude reconocer Que no tenía metas en mí que cumplir Todo era oscuro, todo era incierto hasta que Encontré este nuevo estilo de vivir Pero te pongo al tanto de un requisito Que hay que saberlo respetar muy bien Es que antes de amarse a uno mismo Se debe aprender a amar y a servir a todos los demás A Dios le doy gracias por esta forma de vivir Debido a Él es que hoy puedo sonreír Todo es más puro, todo es más limpio Desde que Encontré este nuevo estilo de vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!